Y esta semana, porque al no estar yo a ver más, fue un poco la asistencia, ¿verdad? Pero a las dos de la tarde, más o menos, hay un grupo entre cien, siete, dos. Ustedes van a la cancha, tienen profesor de refuerzo académico, y estamos ahí, pues, haciendo como diferentes actividades, en este campo de grupo. También David está trayendo un profesor de... Capoeira, de arte y capoeira. Y ahí los niños, y están como grupos de treinta, cuarenta, y ya se puede hacer trabajo. ¿Qué comunidad hay por acá? La Guaunán. La Guaunán. ¿La Guaunán? Nosotros tenemos en el colegio una chica guanana. ¿Será alguna de ellas la hermana? ¿Cómo se llama? Jaquelina Quintero Chiricúa. Sí, encima es ella. Anoche que hubo una reunión con ella, ella está familiar. Ellos viven aquí en la... en la... en la... en la... en la... en la... No me tocó, no me tocó. No me tocó. No me tocó. ¿Y qué grababan, no? Sí, caminaron. Sí, ella es... Ocua, Chiricúa. Y por ahí hay unos que son... Quintero. Ella es... Yolima Pua. Y ella aquí es Chiricúa. Por eso yo les decía que en el colegio sí había estudiantes porque yo sé que ellos...